No te sientas culpable y dejan los que hablen Lo que fue creciendo entre los dos es algo imaginable Tú me haces pecar, yeah Loco porque pasan los días para tu lado despertar, yeah Me queda claro que no eres mía Infieles, amor de mentiras Amor de ateler, tú tienes tu vida Y yo me hice cómplice A mí toqué las cosas claras, nunca las pensé A lo incerto sin medidas por ti me lancé Hoy vivimos un infierno por esa escasez de no carmar la sed Tú duermes en su cama y ella duerme en la mía Pero no hay sexo en las mañanas, la vida siempre está fría En el pensamiento mantenemos vivos Lo que nadie sabe porque esto es prohibido Infieles, amor de mentiras Amor de ateler, tú tienes tu vida Y yo, en que el secreto se mantenga en un cuarto de hotel Aunque último ahora no hay miedo pa' resolver Sabemos que tenemos cosas que perder Pero siempre nos vence el placer Y nos dejamos llevar por las ganas sabiendo que nos esperan en otra cama Con el que pretendes ser otra ser sana Conmigo hacer lo que te da la gana En el pensamiento mantenemos vivos Lo que nadie sabe porque esto es prohibido En el pensamiento mantenemos vivos Lo que nadie sabe porque esto es prohibido Infieles, amor de mentiras Amor de ateler, tú tienes tu vida Y yo, yeah Seré amor Doble de serenga Yeah Engaña, yeah El de los controles, mi único Melody Seré amor Jack, boy ¿Stopí? ¿Sabí? Quizás Pero ¿Cómo ¿Qué? Turns Es En el Sloquén click Actra ¿Cómo Gracias.